Era el primer escollo que teníamos, tratar de lograr el primer premio acá, ya que el año pasado no salimos, el anterior habíamos quedado afuera en la primera ronda, acá en Fray Ventos, y bueno, para nosotros era un desafío, volver y volver con todo, para tratar de ganar el primer premio acá y pelear en otros lados. Cuando quedamos afuera, creo que habla bien también del concurso de acá, porque no son localistas, y eso, fetejamos más eso también, porque a veces es difícil ganar acá en Fray Ventos para un grupo local, porque ha pasado al Murga y nos ha pasado a nosotros. Y después de lo que vos decías del repertorio, creo que sí, el tema de la escuela, nosotros no nos dimos cuenta cuando aquel lo propuso, el TOBA lo propuso, y nos gustó la idea y le dijimos que sí, después venía la otra parte, la parte del joven virgen, que apostábamos también a la risa, que es la parte donde iba a ser reír más, y después bajarlo un poco al espectáculo, porque creemos que era necesario, y bueno, con el tema final ahí, del tema de la violencia, ¿no? Javier, bueno, ¿se viene qué? Bueno, mañana, bueno, el martes, Daniel, los fallos de Mercedes, el martes de mañana, ya pasamos las dos rondas, y esperando también, a ver qué va a pasar, confiados, confiados en lo que hicimos en las dos rondas, y después el 22 estamos en Paysandú, en la segunda ronda, después el 2 de marzo vamos a desfilar en San José, y el 3 concursamos, o sea que vamos y nos quedamos allá en San José, y después si pasamos a la final, nos tocarán 3, 4 días después, del 3 de marzo.